Ojitos lindos, carita de muñeca, manitos de juguete, sonrisa de cristal Que lindo sueño me brinda tu recuerdo, bañado por las notas de un suave madrigal Ojitos lindas, pequeña y pensativa, florecita preciada de un jardín Son tan lindas tus manos y tu boca, que hacen tuyo mi triste corazón Si tú supieras cosa rica, lo que yo te quiero, no me negaras tu cariño ni un minuto más Y me dieras los besos de tu boca, de suave son con líquida pasión Y me dieras los besos de tu boca, de suave son con líquida pasión Cosita linda, pequeña y pensativa, florecita preciada de un jardín Son tan lindas tus manos y tu boca, que hacen tuyo mi triste corazón Si tú supieras cosa rica, lo que yo te quiero, no me negaras tu cariño ni un minuto más Si tú supieras cosa rica, lo que yo te quiero, no me negaras tu cariño ni un minuto más Y me dieras los besos de tu boca, de suave son con líquida pasión Ay si pudiera esa chica conquistar, es tan preciosa y con gracia en el andar Si yo pudiera acercarme a su lado, y susurrarle cuando la quiero ¿Dónde soy? ¿Dónde soy? ¿Dónde soy? ¿Dónde soy? ¿Por qué será? No la puedo comprender Es tan coqueta, que no se deja querer Cuando la quiero, cuando la miro, en silencio suspiro Y me pregunto, cuánto la quiero Tonto soy, tonto soy, tonto soy Tonto soy, tonto soy, tonto soy, tonto soy Tonto soy, tonto soy Te lo hago, lo hago por favor, por ser un tonto Soy un tonto, un tonto que no te quiere Que te busca, pero tú me detrás Yo sobre ti, sintiéndome salvaje sobre ti Que has hecho tú de mí, para sentirme así Imagíname, imagíname, imagíname Imagíname, tan feliz que quieras tú llorar Tan amada, que quieras tú gritar Imagíname, 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 amor Cierta los ojos Y verás el arco iris Que nos unió, que nos unió, que te hizo llorar Y que al fin, nos unió, felicidad Imagíname Actuando como un niño sobre ti Sintiéndome salvaje sobre ti Que has hecho tú de mí Para sentirme así Imagíname Imagíname Amar Solo oscuridad quedó de aquella primavera Existió el amor de un ángel puro como el sol Buscaba el calor Yo no sabía lo que era amar Y hoy mi corazón queda muy solo Quiero su perdón Es esta canción la última miel en primavera Me hace recordar Las cosas bellas del ayer Llevar mi dolor Esto me queda hasta morir Porque Busco su perdón Nunca pensé que sucediera Fue en la primavera Que un ángel se llevó Una luz divina reflejó En la inmensidad Con su risa frágil Con mis manos dibujé Un bello Un bello recuerdo Un bello recuerdo Que hoy llego a sentir Solo oscuridad Solo oscuridad quedó Quedó de aquella primavera Existió el amor De un ángel puro como el sol Buscaba el calor Yo no sabía lo que era amar Y hoy mi corazón queda muy solo Quiero su perdón Es esta canción la última miel en primavera Me hace recordar las cosas bellas del ayer Llevar mi dolor Llevar mi dolor Esto me queda hasta morir Porque Busco su perdón Nunca pensé que sucediera Fue en la primavera Que un ángel se llevó Toda luz divina reflejó En la inmensidad Con su risa frágil Con mis manos dibujé Un bello recuerdo Que hoy llego a sentir Dolor Me siento tan enfermo Que ya no puedo verte Quizás será por celos No quiero comprenderte La, 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 la No, no, no quiero ver tu cara nunca nena No, no, no pensaré buscarte si te alejas No, no, no creas que tu cara es muy bonita No, no, no creas que tu cara es muy bonita La, 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 la No, no, no quiero ver tu cara nunca nena No, no, no pensaré en buscarte si te alejas No, no, no creas que tu cara es muy bonita No, no, no creas que tu cara es muy bonita Muero yo de celo, no puedo dormir Pero si te alejas, no podré vivir No, no, los celos hoy me matan, yo me muero No, 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 no creas que tu cara es muy bonita No, no, no creas que tu cara es muy bonita Muero yo de celo, no puedo dormir Pero si te alejas, no podré vivir Venga yo me muero, no puedo dormir Pero si te alejas, no podré vivir No, no me muero yo de celo, no te alejas que tu cara es muy bonita